Bueno, San José es nuestro protector y es el patrono de las obras de la iglesia. Monseñor Isaias Duarte Cancino, quien lamentablemente fue asesinado y me chocó recibirlo en los brazos cuando el día del sicario lo asesinó. Él me enseñó y nos enseñó aquí en Cali que toda obra que uno emprenda tiene que entregársela a San José. Hizo colegio, banco de alimentos, universidad, parroquias y donde llegaba, llegaba midiendo, diciendo y San José me va a ayudar para que esto lo podamos hacer. Así que yo quiero hacer eco de la palabra de mi arzobispo y quiero pedirle hoy a San José con todos ustedes que nos siga ayudando en esta obra y que él sea nuestro patrono de protección, de provisión, de todo lo que significa sacar adelante la casa de Dios que tendrá que ser un lugar maravilloso y un referente para todos nosotros y va a tener un altar muy lindo San José. Así como la Virgen tiene un altar, San José tendrá un altar especial. Así que a todos los josefinos los invito a activarse fuertemente y a que ayudemos a San José para que esta obra, San Juan Pablo II, la saquemos adelante. San José bendito sea nuestro protector, San José socio de construcción. Así que aquí los espero y oren por mí y oren con San José para que interceda por esta obra. Padre Oscar de la Vega, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, encomienda tu casa, tu trabajo, tu empresa, todo a la protección de San José. Bendición para todos. Bendición para todos.